Y ahora os voy a cantar una canción del Madrid de los Austrias, del Madrid de la Plaza de Oriente, del Prado, del Madrid romántico, como dice la canción. Cuando voy a los bailes del duque de Osuna, con el miriña que de rico no haré, oigo que murmura, no existe ninguna, que tenga más breve mi tan lindo pie, y si bajo al prado sobre el raso vivo, de mi carretela que luce un embolazón, dicen los jinetes que van a mi estribo, doña Maricita de mi corazón. En el Madrid romántico, no se oye otra canción, Maricita, Maricita, doña Maricita, doña Maricita de mi corazón. Si al volver del retiro, cuando acaba el día, me encuentro con la rana, le causo placer, y cuando visito la botillería, viejos y galanes me vienen a ver. Es bronceda, me suele decir madriganes, que expresan el fuego de su admiración, y todos repiten, y todos repiten, muy sentimentales, doña Maricita de mi corazón. En el Madrid romántico, no se oye otra canción, Maricita, Maricita, doña Maricita, Doña Maricita, doña Maricita, doña Maricita, doña Maricita, doña Maricita, de mi corazón de mi corazón de mi corazón